El equipo de fútbol varonil San Juan se coronó campeón de la temporada 2016 de la liga de Apipilulco, en tanto que la escuadra de Atlistac logró el segundo lugar y el tercer sitio fue para el deportivo Cocula, que recibieron del alcalde Carlos Alberto Duarte Baena y de la síndica Enriqueta García Pérez los trofeos correspondientes, además de una cálida felicitación para todos los equipos participantes que los impulsa a seguir adelante en esa práctica. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!